Bueno, ¿cómo se espera en este partido local? Bueno, con situaciones buenas, sabemos que es un partido complicado, pero bueno, tuvimos una semana larga para prepararlo y llevarlo de la mejor manera. Mentalmente el jugador mira la tabla de posiciones y ve, bueno, nos toca el último, un equipo que todavía no ganó. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, eso es importante, ¿no? Siempre estamos ahí, las creativas, mirando la tabla, todo, pero como vecino es un equipo que va último, pero todos los partidos son complicados y duros, ¿no? ¿Qué les está faltando para ser más regulares en el campeonato? Y la verdad que, bueno, no se está dando los goles, ¿no? Porque creamos, tenemos situaciones claras, pero bueno, tenemos por ahora el arco cerrado, pero esperamos que el lunes se nos abra y que sea un lindo día, ¿no? ¿Escolar de mitad de cancha hacia adelante es una materia pendiente? Sí, sí, la verdad que sí, bueno, estamos, como te dije, estamos trabajando, bueno, tenemos ahora una semana larga y esperamos llevar bien para el lunes. ¿Es especial que el técnico paraguayo sea Jesús Martínez el que te trajo acá a Maceres? Sí, la verdad que sí, bueno, como decís vos, es un partido especial, pero bueno, no le doy importancia a eso, sino que, bueno, a prepararnos durante la semana, bueno, ya voy al último día de la semana, clave, ¿no? para el lunes y bueno, nada. ¿Son cosas que quedan fuera de lado cuando arranca el partido? Sí, sí, obvio, sí. Afuera de la cancha, bueno, tenemos una linda relación, pero bueno, tenemos que ganar así el lunes y que no me foco en eso. ¿Cuál es el balance que hacen hasta ahora del torneo? Y por ahora tenemos, bueno, un balance medio, no negativo, sino positivo, pero bueno, podríamos haber ganado más partidos y, bueno, por mala suerte no se nos vio. Bueno.